Hoy que es el Día de la Mujer, vamos a hablar de nosotras y de una cuestión que siempre preocupa y por la que me preguntáis muchísimo, y es por qué la mujer a lo largo de los años va cogiendo peso más fácilmente y le cuesta más perder peso. Y no solo os voy a decir por qué ocurre eso, sino también vamos a ver la solución. Es evidente que los hombres y las mujeres no somos iguales, somos diferentes y lo que nos diferencia son nuestras hormonas. También es verdad que en la mujer las hormonas sexuales, que son las hormonas que más relacionadas están con que formemos músculo, van disminuyendo a lo largo de la vida, haciéndose evidente esta bajada en la menopausia. Por lo tanto, con los años, la mujer tiende a ir perdiendo masa muscular, lo que hace que su metabolismo sea más bajo. Cuanto menos masa muscular tienes, menos calorías gastas. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de los años, nuestro metabolismo va siendo más lento, pero sin embargo, no dejamos de comer lo mismo y vemos que comiendo lo mismo, engordamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para no coger peso? Y sobre todo, si has cogido peso con los años, ¿qué es lo que tienes que hacer para bajar ese peso? Lo más importante es que no te pongas a hacer dietas muy restrictivas o dietas muy desequilibradas para perder peso, porque es posible que, además de perder kilos, pierdas masa muscular. Por lo tanto, primero vas a estar peor de salud, porque es verdad que el músculo no solo nos da agilidad, sino que también nos da más calidad de vida, sino que además, al perder músculo, te va a costar más mantener ese peso que has perdido. Por eso, insisto siempre que en cualquier edad, pero sobre todo en una mujer y con los años, si quieres perder peso, tienes que tener una dieta equilibrada, bien diseñada para ti, en la que no falten nutrientes, en la que no falten proteínas, algo que es muy importante, y sobre todo, que hagas ejercicio. Tienes que intentar tener una vida lo más activa posible y tienes que intentar, mediante sobre todo ejercicios de fuerza, recuperar esa masa muscular que es posible que hayas perdido a lo largo de los años. Si quieres, con los años, mantenerte sana, no coger kilos o perder los que has cogido, tienes que comer muy bien, no te tiene que faltar proteína y tienes que hacer ejercicio, porque lo que te interesa son perder kilos de grasa y no kilos de masa muscular. Por eso, por ser mujer, cuídate, come bien y muévete un poquito más.